Ulises, apaga esa madre por favor Me costó un chingo dormir a tu hermano, apaga esa madre ya por favor Chingada madre, te estoy diciendo que lo vas a despertar, pero eres bien necio Lárgate ya la chingada pendejo, órale ¡Eh! ¡Ulises! ¿Qué te llamas? Leo ¿Pero tú eres solo un gana? Simón, nomás que yo traigo esta suave de la ropa tumbada aquí en el cantón ¿Qué le haces? Sí, como que la primera vez que ya está Sí, mija, pero antes era muy mini pelones, ahora somos los tercos ¡Eh! ¡Ya! ¡No se pinche a cada palo! ¡Ya bájale de huevo el puto! ¿Qué me hicieron acá tus camaradas? Ya, pues son mis puñetas, güey, que eso ni pudimos darlos, güey, corta y nos bajaron el chonfo ¿Y el segundo viernes? No, güey, nada más está aquí andando guata y a todos nos bajaron acá abajo Güey, nada más está viendo a ver qué rollo ¿Y qué? ¿Son cuantos o qué, güey? ¡Suscríbete! 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 ¿Me llamas, eh? Como extraño mi sabana hermosa Metida en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Cubeta me he metido Lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia De la nostalgia como una lágrima Que se escapa Cumbia del alma cumbia que madruga Sobre Cubeta con insistencia Buscando a Huaca Y me da, qué tristeza que me da, me da Me da la lejanía Y me da, qué tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da Buenos días, racita Buenos días, Monterrey Una mañana bonita Una mañana de Julia Y también tenemos aquí un saludito De parte de los cercos locos Y le mandas decirlo en viaje Ya sabes quién Mucha suerte Te mandamos un saludo muy especial Acá tu gente Se vinieron por un carteluzote Muy grande Para mandarte los saludos De serte mucha suerte por allá Y aquí te dedicamos esta rolita Esperamos que te guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!